Nacional España. Policía multa con 100 euros al día a una vecina que proyecta una imagen de la cruz. Hace un mes y medio que la cruz de los caídos ya no está en la plaza de España de la alicantina localidad Cayosa de Segura, pero la polémica continúa instalada en el municipio. Ahora, a cuenta del holograma que desde el sábado se proyecta cada tarde en una de las paredes de la iglesia arciprestal de San Martín con la imagen del desaparecido monumento. El proyector que posibilita este holograma se encuentra en el balcón de Teresa Argulló, una vecina que vive frente al templo parroquial. Desde el 10 de marzo, ella está recibiendo la visita de la policía local en su domicilio. Los agentes van cada día a notificarle una sanción económica de 100 euros por el incumplimiento de la ordenanza municipal. En concreto, el artículo 110 que prohíbe la colocación de focos y aparatos reproductores de sonido e imagen en la vía pública. En las dos ocasiones la vecina se ha negado a firmar las multas. Lo único que estoy haciendo es defender mi fe y el cristianismo, explicó Teresa Argulló en declaraciones a Diario de la Vega. No está sola, puesto que los custodios, integrados en la plataforma en defensa de la cruz, son los que le pidieron permiso para colocar el proyector en su balcón situado en un primer piso ubicado justo enfrente de la iglesia arciprestal de San Martín. Los custodios no quieren que firme porque no es una cosa mía, es de todos. Indica, al tiempo que señala que no saben exactamente lo que están multando, puesto que el proyector se encuentra dentro de su balcón y no entorpece la vía pública. Y la iglesia nos ha dado su permiso para proyectar en su pared, explica. Desde la plataforma en defensa de la cruz, consideran que es una persecución por parte del equipo de gobierno y de su alcalde, Fran Maciá, quien manifestó el 12 de marzo que el ayuntamiento pondría en conocimiento de la subdelegación de gobierno estos hechos y la proyección en vía pública y concentración sin permiso.